Pongan mucho ojo si tiene un auto deseable por los ladrones, porque The Clinic destaca, ojo con este dato, dice, estos son los autos más robados en Chile. La Asociación de Aseguradoras de Chile, AACH, aseguró que la marca Toyota Yaris es una de las más robadas de nuestro país. 460 unidades en el último año, según la información de Cooperativa, entre los 10 autos más robados entre julio del año 2013 y 2014, son tres, son Toyota y otros son Hyundai. Y el listado muestra las cifras que a continuación les voy a contar. En el número uno está el Toyota Yaris, 460 ejemplares en el periodo, como les digo, de julio del 2013 hasta julio de este año. Número dos, Hyundai Santa Fe, 371 ejemplares. ¡Ponín! Número tres, Samsung SM3, modelo 300, no, modelo SM3, 307 ejemplares. Luego el Toyota RAV4, que es rico, 251 ejemplares. Un poco duro. Nissan Terrano, 245 ejemplares. Nissan Terrano. Toyota, esa grande. Toyota Hilux, que también es grandotota, 233 ejemplares. Esas las usan para robar. También. Sí, pues. Se las roban y después van a robar. En general, todos los autos se los roban. Ahora todos estamos robando cajero, ¿eh? Sí, pues. Pero ahora los autos, o siempre, en realidad, los autos se los roban y ocupan ese mismo auto para hacer otras fechorías. Hyundai Tucson, que también es un gran Jeep, 226 ejemplares. Hyundai Elantra, oye, los tienen de casero Hyundai, 184 ejemplares. Y Chevrolet Optra, 155 ejemplares. Lo que sí es cierto es que además de robar los autos, todos los Toyota Yaris les falta el logo. O sea, yo no he visto, muy pocos autos que tengan finalmente la chapita, ¿cómo se dice? El logo. ¿Cómo dice? El logo. El logo, gracias. Sí, pero. La gente se los roba y por supuesto uno va de repente a lugares. Claro, esta lista. Te podéis dar, pero un banquete encontrando chapita. Esta lista coincide con que son claramente los más vendidos y por supuesto los más solicitados por los ladrones para desmembrarlos y venderlos por parte. Y los otros grandes para ser utilizados en robos mayores, como de cajeros automáticos y cosas así.